Despertamos junto a ti muy temprano en la mañana Nos sentamos en tu mesa y compartimos tu casa Hoy queremos darte gracias por dejarnos entrar A tu vida con los tuyos y ser parte de tu hogar Ya son 19 años regalándote alegría Es un sentimiento puro que crece y se consolida Lo nacimos con orgullo y queremos celebrar Que eres uno de nosotros, tu familia es tomar Porque flomar es tu casa, flomar es tu hogar Flomar es la familia con que puedes contar Estamos contigo, somos más que amigos Flomar es tu casa, flomar es tu hogar Flomar es tu casa, flomar es tu hogar Paz, paz, hoy cantamos por la paz Paz, 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 en promar queremos más Porque en toda Venezuela tu familia es tomar Que eres uno de,cupo de la paz Aquí está su querer Entra la paz Un цел receptor de salud